Yo les bendiga, voy a leer en Primera de Corintios, capítulo 6, Primera de Corintios, capítulo 6, y quisiera concentrarme en el pasaje, la idea de que el Señor está empujando su definición de pecado y de algunas de las cosas que tienen que ver con el pecado. En el capítulo 6 de Primera de Corintios, el apóstol Pablo nos da una palabra específica y quisiera meterme en algo que hoy en día se considera un poco controversial, no solamente fuera de la iglesia, pero dentro de la iglesia y de los círculos teológicos. El capítulo 6, versículo 9. No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios. No erréis ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ábaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Hay una lista de varias cosas aquí, de las cuales algunos de nosotros las ven como tal vez algo no muy bueno, pero no algo no muy malo, pero la realidad es que la escritura es clara en decirnos en esta lista que el que se reconoce y practica estas cosas no heredará el reino de los cielos. Hóganos de nuevo. Versículo 9. Uno no ve a un estafador y dice, bueno, este va para el infierno. Uno no ve a un maldiciente, alguien que tiene boca sucia y dice, este va para el infierno. Uno no ve a un ábaro, alguien que siempre anda buscando y dice, este va para el infierno. Pero aquí dice que no heredarán el reino de los cielos, ni los ladrones. Hoy quiero concentrarme en uno que es un poco controversial, que está basado en el versículo 9. Los afeminados, ni los que se echan con varones. Los afeminados, ni los que se echan con varones. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te pido por unción para hablar con compasión y compasión en este tiempo. Por aquellos que luchan con esta etapa o con esta forma, con este estilo de vida. Danos el corazón para abrir la puerta del evangelio. Y a la misma vez la firmeza para expresar aquello que dice tu escritura en el nombre de Jesús. Amén. Se está haciendo popular en medio de la iglesia. Que hay generaciones enteras de hombres que son afeminados. Su forma de vestir. Su forma de actuar. Su forma de reírse. Su forma de peinarse. Refleja más a una femenina que a un masculino. En nuestros países lo hemos encontrado como algo chistoso. Yo mismo lo encuentro a veces como algo chistoso. Y podemos encontrar todo tipo de chistes acerca de eso. Pero la escritura misma en este pasaje y en otros hace una declaración profunda. Porque nosotros identificamos el homosexualismo como el pecado en sí. Y la Biblia dice que sí en este pasaje. Ni los que se echan con hombres. Es más, hay un pasaje que dice maldito el hombre que durmiere con otro hombre. Eso obviamente el homosexualismo es pecado. Se está levantando en medio de la iglesia una nueva doctrina que dice que no es. Y si buscan en Google van a encontrar iglesia tras iglesia tras iglesia que afirma el homosexualismo. De toda la amalgama. Desde aquellos que están hasta abajo en alguna doctrina liberal. Hablando de algunos que no creen mucho. Y otros que están firmes hasta adentro. Desde aquellos que son bautistas o presbiterianos o aquellos. Hasta aquellos que se consideran a sí mismos pentecostés o carismáticos. En todos esos grupos hay representantes que están comenzando a hablar de esa manera. Gracias a Dios que hay un remanente en esas iglesias que está parado en la brecha que dice que no. Porque la Biblia es clara en ese pasaje. Él condena el homosexualismo como una abominación delante de Dios. Varón, mujer, joven. Déjeme decirte alguna cosa. Si tú estás luchando con ese pecado. Si hay tentación en ti. Si hay atracción para la persona del mismo sexo que tú. Dios te pide y te llama a que tengas un despertar a estar con Dios. No hagas paz con ese pecado. No busques a alguien que teológicamente quiera afirmar ese pecado. Si tú lo aceptas como algo bueno delante de Dios. Vas a cerrar la puerta para poder encontrar arrepentimiento. Porque si el enfermo no sabe que está enfermo no busca doctor y se encuentra más bien en la tumba. No seas uno de aquellos que se encuentran fuera del reino. Porque de alguna manera has aceptado el homosexualismo como algo que es teológicamente viable. Y a través de estos tiempos quiero hablar un poco más acerca de eso. Hay seis escrituras que son específicas en la Biblia condenando el homosexualismo. Pero aquí en este pasaje hay otra cosa que es interesante. Porque en el versículo 9 noten que dice. Ni los que se echan con hombres hablando del homosexualismo. Pero aquí dice también. Ni los afeminados. En el mismo versículo que condena el homosexualismo. Condena también el ser afeminado. O sea, son dos cosas diferentes. No necesitas llegar hasta el homosexualismo. Para ofender a Dios. Hay un punto en el cual el ser afeminado se vuelve pecado. Oiganlo de nuevo. El versículo 9. Ni los afeminados. Ni los que se echan con hombres. Heredarán el reino de Dios. El versículo 9. El versículo de Dios. Ni los afeminados. Ni los que se echan con hombres. Y el final del versículo de Dios. Heredarán el reino de Dios. El ver a un niño afeminado. No debe de ser causa. De risa. Tú como padre o como madre. Debe de ser causa de gran consternación. Debe de ser causa de oración y ayuno y búsqueda de Dios. No solamente de un castigo. Porque a veces eso ayuda. Pero hay veces que no. Pero una lucha espiritual por el alma de ese niño. Porque aquí claramente dice que si es afeminado no entrará en el reino de los cielos. Lo mismo va a ser por las mujeres que son ahombradas. Que parecen hombre. Se ha hecho popular porque los actores y las actrices y todos esos famosos están haciendo eso con sus hijos. Y lo digo con compasión por esos niños. Porque no escogieron ellos ese camino. Sus padres lo escogieron para ellos. Pero como son el ejemplo de las cosas y como nos llenamos de películas y de música y de todo eso. Podemos ver a gente diferente que constantemente está actuando de esta manera. Si tú eres alguien que admira a Bud Bunny por ejemplo. Vas a encontrar a Bud Bunny en lugares donde está vestido como mujer. O se aparece besando con otro hombre. Yo no ni siquiera lo veo como afeminado obviamente. Pero de alguna manera él considera hacer estas cosas como algo que incrementa su popularidad. Angelina Jolie que es una actriz famosa. Sus hijas se visten como hombre. Sus hijos se visten como mujer. Los niños están confundidos. Y como son la gente que el cristiano admira. Y no digo que los admira porque los tiene. Pero lo digo de esta manera. Porque son donde gastas tu dinero. Porque son a la gente que emulamos. Porque son la gente que pasamos nuestro tiempo. Ya sea en Netflix o donde sea. Y entonces vez tras vez esas cosas comienzan a entrar en el psychic de una persona. Y de repente comienzas a vestirte de esta manera. Porque él o ella se visten de esta manera. Ahora el problema es que tenemos pastores afeminados también. Hace algún tiempo estaba yo en un lugar. Iba a predicar. Una reunión como de cinco mil jóvenes. Y me pidieron que predicara. Había viajado mucho. Había llegado. Me subí al altar a predicar. Y mientras estaba predicando. Había visto yo cuando entré a un joven ahí. Traía sus uñas pintadas de rosita. Las uñas de sus pies pintadas de rosita. Y sus manerismos eran afeminados. Yo me alegré. Porque dije gloria a Dios. Este es el lugar correcto donde deben de estar. Y mientras. Cuando terminé de predicar. Le dije a uno de los jóvenes. Tráiganme a ese joven por favor. Quiero orar por él. Algunos de ustedes que lo trajeron. Y nadie quería hacerlo. Le pregunté a otro. Y no lo quiso hacer. Hasta que el tercero me dijo. Hermano Oscar. Es que él es uno de los líderes de este grupo. Hay cinco líderes aquí. De los jóvenes. Él es uno de ellos. Las uñas pintadas de rosita. Las uñas de las manos pinzadas de rosita. El pelo. Afeminado. Y su manerismo afeminado. Aún cuando iba a darte la mano. O abrazarte. Era un manerismo afeminado. Pero era el líder. De esa iglesia. Una iglesia. Muy conservadora. Con una doctrina. Parecida a la mía. Me dio una tristeza profunda. Porque en medio de esos cinco mil jóvenes. Va a haber algunos. Por lo menos cien, doscientos. Que están teniendo esa lucha. Ellos mismos. Algunos que fueron abusados de niños. Algunos que tienen una tendencia. Algunos que. Que el enemigo los está atacando. De esa manera. Y cuando están buscando respiro. Están buscando cómo cambiar. Encuentran en el liderazgo cristiano. Una afirmación. No solamente del homosexualismo. Pero una aceptación. De ser afeminado. Si Dios te hizo hombre. Sé hombre. Y no significa. Entra a tu casa. Pégale dos cachetadas. A tu pareja. Ya. Eres hombre. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de alguien. Que actúa. Varonilmente. De la manera. En la que la Biblia. La describe. Si Dios te ha hecho mujer. Está contenta. El pleito. Por el género. Ahorita. Es el pleito. Número uno. En la iglesia. Maldito el hombre. Que se acostara con otro hombre. Maldito la mujer. Que ha dejado el uso natural. La Biblia dice eso. Pero aquí dice. Los afeminados. No heredarán. El reino. De los cielos. Lucha en contra de eso. Y lo pone al lado del adultero. Al lado del fornicario. Al lado del ladrón. Los pone ahí. Al afeminado. Lo pone al lado de esos pecados. Cuando conoces a alguien en la iglesia. Que es afeminado. Comienza una oración. A veces. Los afeminados. Ni siquiera saben que son afeminados. Porque la gente tiene vergüenza. Padre. Habla con ellos. Pastor. Con amor profundo. Habla con ellos. No con odio. No con golpe. Porque están en la iglesia. Necesitan estar en la iglesia. Es ahí donde los cambios pasan. Pero no afirmes ese pecado. No lo aceptes como algo que viene de Dios. Lucha por esa generación nueva. Que está enfrentándolo. En esas mismas reuniones. Cuando hablé. Porque hablé con ese joven. Y tuvimos que enfrentar. Esa situación. Yo creo que los demonios. Se. Despertaron. Porque en esa misma reunión. Al fin de la semana. Fui para un Walmart. Cuando iba entrando al Walmart. Venían algunos conmigo. Y se iban riendo. Los que iban conmigo. Era hablando del culto. No sé qué. Y estaba. Un hombre. Afeminado. Homosexual ahí. Y se enojó. Tan grande como yo. Y se les fue encima. Agresivo. A querer atacar a los que estaban riendo. ¿Por qué se están riendo de mí? Los jóvenes. Que andaban conmigo. Se quedaron todos pasmados. Pensando. ¿Y este quién es? Era un empleado de Walmart. Y él sentía. Que se estaban riendo de él. Yo fui a enfrentar la situación. A calmar los ánimos. A hablar con él. Su nombre decía. Bebé. Y después de haberlo calmado. Le enseñé. Mira. Somos miembros de una iglesia. Andábamos en unos cultos. Y mira. El vehículo. El vehículo. Dice Jesús salva. Y al final. De una confrontación terrible. Donde estaba agresivo todo. Y casi a punto de. De que comenzaron la conflagración. Llegaron los managers de Walmart. Fue una enfrentación terrible. Horrible. Me dijo. El joven cuando sentía. Que lo iban a correr. Porque se dio cuenta. Que como empleado. No podía haber hecho. Lo que él hizo. En agresivo. Y estaban en las cámaras. Me dijo él a mí. Ah. Me dice. Ya vi. Ustedes son cristianos. Me dijo. Yo también. Soy de la iglesia metodista tal. Aquí en este lugar. Me dio tristeza. La iglesia metodista. Se dividió en la mitad. La mitad de la iglesia metodista unida. Afirma el homosexualismo. La otra mitad. Gracias a Dios. Están parados en la brecha. Pero hay de aquellos. Que han afirmado detrás de nuestros púlpitos. Ese pecado. Porque van a responder. Por las almas de esos jóvenes. El amor es mostrado. No en ignorar. Cuando alguien se va a tirar a un precipicio. Sino. En pararse enfrente de ellos. Y decirles no. Aunque te odien. Es mejor que te odien a ti. Y no que se encuentren en el infierno. Habla con amor. Pero habla con firmeza. Y entendamos. Lo que la escritura dice. El afeminado. No heredará. El reino de los cielos. La mujer que actúa como hombre. De acuerdo a este pasaje. No heredará. El reino de los cielos. Y no lo digo. Como alguien que puede decir. Porque allá hay un montón de otras cosas. En las cuales nosotros alcanzamos. O podemos alcanzar. Pero la escritura es clara. En ese sentido. Hombres sean hombres. Y mujeres. Sean mujeres. Esa es la voluntad de Dios. Dios les bendiga. Y el reino de los cielos. Gracias.